Siempre, a raíz de un suceso, personaje o hecho central, disparamos, digamos, un universo o un paisanaje, ¿no?, de personajes. En este caso, es el corte inglés, pero hay un hecho también bastante sub... que está por ahí de forma subterránea, es cómo... porque podemos saber una persona con poder, que ha nacido con poder, que tiene una tradición de poder, pues, bueno, cómo se puede comportar. Pero qué ocurre con una persona que ha tenido un origen humilde, incluso pobre, y alcanza uno de los mayores poderes que puede alcanzar el ser humano, ¿no? A raíz de ese disparo de poder se empieza a crear todo el mundo de alrededor, ¿no? Y, bueno, aparecen ciertos personajes también de la historia reciente de este país, ¿no?, siempre con relación a esta reflexión. El poder y... y qué límites hay. Cuando lo has conseguido todo, hay algo más que quieras. Por eso, este principio de escena, ¿no?, de cuando ya lo tienes todo, quieres ser recordado con una metáfora, ¿no? Lo hacen un...